Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es Miriapax ENT. Como siempre te traemos lo último en tecnología, yo te quiero traer algo diferente. Me dice, Darío, ¿qué me estás trayendo? ¿Un reloj de pulsera digital? ¿Bastante grueso? Sí, pero realmente, ¿sabes lo que es? Es una cámara espía. Lo interesante que tiene es que tiene una batería aproximadamente 120 minutos, estamos hablando de dos horas. Te permite grabar audio y grabar videos, o video, o audio. Por supuesto, video con audio, un audio solo, ¿no? Nos entendemos. Pero está bueno porque yo puedo agarrar, aprieto el botoncito acá abajo, se prende un corazoncito como un color suave, vamos a ver si lo pueden ver ahí, y ahí estamos grabando el audio. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento, vamos a usar el audio del reloj digital cámara espía, empezando desde ahora. Bueno, hemos apretado, tenemos un corazoncito, un poquito prendido como decimos, sí, esto es lo que es como que está midiendo el pulso, algo así, como de mentira. Y ahí podemos comprobar el audio que está grabando del mismo reloj. Regresamos al audio del micrófono. Bárbaro. Después de 30 segundos se apaga solo, lo único que tenés que hacer es tocarlo ahí. En realidad los números no cambian. Sería bueno que realmente sería un reloj de verdad que podríamos hacer eso, pero la idea es que es como que sí, la gente mira así, también que dice acá a las 19 que son 7 y 10, y llegas a las 10 de la mañana, la hora tengo mal, pero bueno, la idea es que luces para eso. La cámara la tiene de este lado, es bastante sencillo, un poquito grande. ¿Qué es lo que trae? Inclusive te trae, trae una memoria de 64 GB, te permite poner hasta 128, no creo que sea necesario, pero si querés también podés ponerle la memoria macro, la podés poner acá, y te trae para cargarlo. Las instrucciones son muy sencillas, tiene prácticamente dos botoncitos acá, uno de acá abajo es micrófono, que dice que solo graba audio, y si le aprieto el de este costito, este costado de acá, una vez, a ver, ahí, a ver, vamos a apagar si está prendido, ahí, ahí está, ahí vemos, si se prende el corazón, ¿lo ven? El corazón está prendido como más fuerte, ahí en ese momento, está grabando el video. Lo que ellos dicen es que tienen que estar aproximadamente, de distancia mínimo 20 centímetros, seguro por el tipo de lente que tiene. Entonces, por lo menos tenemos que estar a unos 20 centímetros. Tenemos en cuenta que cuando vamos a grabar el video, va a estar pata para arriba, porque la cámara está ahí, pero cuando la pasamos se va al revés. La idea es que si estaríamos con esto grabando, tendría que estar de este lado, y es lógico, si yo me voy a poner, y quiero ser algo de espía, la idea sería, no, vamos a ponerlo acá, no, la idea sería que yo estaría con la cámara de este lado, entonces estaría enfocando este lado, pero no importa, porque si podés agarrar cualquier tipo de software, de editación, vos lo agarrás y lo das vuelta y lo normalizás, es lo mínimo, pero cuando llevo el video que lo van a ver, se ve al revés, pero en el software mismo yo podría ir y cambiarlo, que llevaría un segundo, pero lo interesante es que graba videos hasta 10 minutos por sección, que sí que el video son 10 minutos y se va grabando, lo detecta en la computadora, y cómo se carga, bueno, me costó un poquito mirar las instrucciones, yo digo, cómo se saca, muy fácil, se saca de esta manera, como ven, acá tiene la memoria, vamos a ver que deje de grabar, acá tiene el macro STI, acá está, ¿con cuánto vino? con 64 GB, y usa USB macro para cargar USB, ahí mismo, acá tiene un botoncito de reset, nada más, lo interesante que tiene, es que si lo ponemos directamente en la computadora, lo detecta, ahora, lo que podemos hacer, es ponerle horario al video, y cómo hacemos, es muy simple, voy a mostrar la pantalla de tu costado, por supuesto, que lo que puede haber máximo, es una hora de diferencia, lo bueno, que cuando lo agregas en la computadora, no solo se carga, pero ahora me lo va, ahí está, ahí me lo va a detectar, y ahora lo traigo, para que ustedes lo puedan ver en un segundo, me lo va a mostrar como, o si fuera un disco de la computadora, veamos, acá lo tenemos, vamos a ponerlo en una pantallita que tengo acá, cambiemos, y ahí lo tenemos, a ver, veamos, ahí está, sí, esto lo están viendo en tiempo real, porque lo tengo enchufado acá, esto sería el tiempo, vamos a abrir el text, donde lo tengo acá, vamos a entrar a la pantalla, este para acá, lo tengo en otra pantallita, ahí lo tenemos, muy fácil, le ponen el año, el mes, el día, y el horario, la Y, quiere decir que sí que graba, la letra N es de no, por supuesto, la diferencia que es de un minuto, lo que sea, cuando lo van a guardar, si ahora son las 10 de la noche, ponen ahí las 10 de la noche, están ahora militar realmente, eso serían las 22 horas, son las 22 horas, no sé, 30 segundos, lo que quieran, lo guardan, quiere decir que, mientras que tenga batería, aunque está apagado, el sistema va a guardar, cada vez que arranca, va a leer, el horario ese, entonces, si necesitan tener algo, como prueba, entonces, grabaría el tiempo, si no, creo que es necesario, después, luego, tenemos dos videos, que es el video de audio, ahí lo tenemos, y, por supuesto, acá tenemos los videos, lo que voy a hacer, luego lo voy a pegar, en el software de editación, si usted lo ve más claro, si lo toca acá, no se ve bien, entonces, vamos a ir directamente a esa parte, para que ustedes puedan verlo bastante bien, veamos, veamos, veamos un poquito de las instrucciones, va a grabar, en 1920 x 1080, HD, bastante bien la resolución, me pareció, estaba bien, 300 miliam, 5 volt, tiene 20 días de stand-by, stand-by es cuando, después de 30 segundos, se pone negrito, tiempo de carga es una hora, y podemos poner hasta 128, creo que vale la pena, comprar en extra, porque realmente viene con, la memoria, y acá dice, bueno, window, vista, Mac, cualquier lado que detecte, que detecte el USB, funciona perfecto, y luego, lo único que tenemos que hacer, bueno, sacar, esto de acá, si queremos ahora mismo, yo poner la memoria, y para poner esto de nuevo, no, vamos a agarrar, por supuesto que si quieren, necesitan agarrar algo, en especial, esta sería la idea, ponen esto acá, y listo, recuerde que no es, un reloj de si, no te va a marcar la hora, una pena en ese caso, pero esto es para, usarlo en algo muy especial, yo creo que nadie se da cuenta, que tenés un, que tenés una cámara acá, entonces si es algo secreto, quieren agarrar un audio, me parece perfecto, como siempre les digo, en, por supuesto, esta cámara es pie, y le agrego otras más, que están interesantes, en la descripción de este video, y con esto lo despedimos, vamos a traer un poquito más de cámara, que tengo otra acá, también otra camarita espía, para traer otra especial, siempre, me gusta traer sistemas de, de cámaras, o, esto para leer, que lo traemos en el próximo video, para detectar, cámaras adentro de hoteles, o donde fuera, que tienen miedo, alguien me está grabando, bueno, tengo la partita especial, para descubrir, si hay cámaras escondidas, en algunas habitaciones, o hoteles, lo que sea, interesante, en el próximo video lo vemos, dale, chao.